hola 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 mi campeón cómo estás sí sí eso veo déjame verte juan guau y mira a mi muñeca también le llega al hombro hola hermosa no me hagan llorar están muy grandes pero se pueden quitar las máscaras mis amores yo los quiero ver y que le entregaron a la mamá unas bolsas mi amor claro unas bolsas pero que hay adentro ya no sé no sabes la muñeca tampoco sabe bueno déjeme pues pero los dos quiero ver a los dos usadas siéntate quiero verlos a los dos por dios voy a llorar están muy grandes cuando ya estás si estás más alto que la mamita significa que tú ya puedes estarme llegando de pronto a la boca o a la nariz significa que ya ya nos podemos ver así de pie cara a cara ya te puedo dar una cerveza la muñeca también le puedo dar un cóctel bien lindo bien rico me trajeron frutas de todo ah bueno mi chévere ay está hermoso ay no puede ser mis amores mis niños pues claro si es una señorita y espere verá que ya entre un poquito vamos a ver a cuan josé con bigote mirad ese cabello negro favorito mira cómo está de lindo sí lástima que la cámara no tiene la mejor resolución y no los veo así claros claros pero se ven hermosos claro que sí como el papá en su juventud yo sé yo sé que juan josé a juan josé lo miran por ahí cuando sale el balcón dime no escuché cuando tengas 47 años bueno cuando estés en la universidad listo cuando usted también va a ir a la universidad así quiera hacer un youtuber famoso aquí era la universidad que estudiar y si la niña así tenga su peluquería también va a estudiar doctora de que mi amor de la cabeza de los ojos de que vas a hacer una cirujana plástica correcto mi amor que pone la nariz bonita quita las ojeras quita las arruguitas no solamente en la cara sino en todo el cuerpo eso no sino que por ejemplo a ver un niño va ¿no? y uno le mira la cara entonces a ver si le manda algo para la cara una crema vas a ser vas a ser boxeadora la mamita un poquito mejor si me va a tener que quitar ah dermatóloga yo soy la primera paciente vas a ser una dermatóloga muy buena yo sé que sí madre yo los estoy viendo pues claro los dos a Juan José le veo unos pelos saliendo por acá como si fuera una araña así saliendo yo tenía el cabello así Juan yo era con crespos también yo tenía mucho pelo yo también era así incluso con las patillas así como las tiene Juan José así era yo sí Juan y mira lo que te vas a convertir ah no eso no sí vas a tener esto y Susana también ay tú ya sabes yo nomás de lindo ya no no tú no muñeca tú no Juan pero yo no estoy tan feo mira esta barba sexy ¿sabes quién me llena de besos cuando me veo así? ay 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 Kaiser les cuento una cosa mis amores y necesito que me hagan un favor lo que pasa es que Kaiser está en el hospital Kaiser yo tengo que ir a recogerlo ahorita al hospital a las 4 de la tarde o sea las 4 de la tarde aquí son las 3 de la tarde allá entonces mientras yo voy a recoger el perrito porque está está todo tontico por la anestesia está como bobito tengo que ir a recogerlo a las 4 entonces ustedes a las 3 de la tarde mis amores la mamita o Cristina o la tía Élida ya no ya veremos quién les van a ir a tomar unas foticos listo entonces mientras a ustedes les toman unas foticos yo voy a recoger al perro si me lo prometen bueno a cada uno les tengo un regalito a cada uno les tengo un regalito ahorita yo no sé a qué hora se les va a dar la mamita yo me imagino que primero les va a dar el almuerzo pero a Juan por fin después de toda esta pandemia después de todo este COVID por fin pude mandarle la cajita y tú ya sabes que te mandé cierto te mandé una olla de arroz y a Susana a Susana también ya sabe que le mandé a Susana le mandé una mesa para planchar para que la cuiden mucho Juan a ti te mandé unos nerds todavía te gustan los nerds bueno te mandé unos nerds te mandé unas medias naranjadas feas horribles de Goku feas porque son feas pero son para ti y te mandé tu videojuego de Goku no sé mi amor si te has dado cuenta no pero mi Playstation ya no funciona entonces yo no he podido mandarte mensajes a través de Playstation no sé si me has escrito a través de Playstation pero para que sepas que no lo tengo bueno botaste el celular ya van dos celulares ya van dos entonces mi amor cuando necesites decirme algo cuando necesites alguna cosa le dices a Susana que te preste el celular y me dejas un mensajito listo cuando necesitas algo y a la muñeca por fin le mandé ese disfraz te acuerdas Susana que me te hice ese disfraz bonito ese ya llegó te mandé una cosita muy especial mi amor por el cumpleaños pasado que no alcancé a mandarte pero es una joyita una pequeña joyita que te la mando con mucho mucho amor mi amor para que la uses siempre que puedas listo y la cuides bastante y te mandé unos dulces unos chocolates desde Japón para eso sirve hacer ejercicio ¿con qué? ¿quieres hacer ejercicio? no, que joder se dijo que con esto voy a desgordar y yo le dije si para eso hay que hacer ejercicio no, no, no eso no te va a engordar pues los nerds engordan más pero entonces ahorita después del almuerzo la mamita les da los paqueticos y cuando ustedes se vayan a tomar las fotos yo voy a recoger acá listo ¿pero la foto es con esa parte o con el celular? no mi amor tienen que ir a otra parte bueno tienen que ir a otra parte y van a sonreír y van a hacer unas fotos bien lindas para que me las pueda mandar la mamita Cruz y para yo poderlas imprimir aquí para tenerlas aquí al ladito de mi pecho de mi corazón yo los extraño mucho mis amores ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Ay Cris! ¡Te veo las cochopas! ¿Sí? ¿Cuando te agachaste a darle el beso te vi las cochopas? ¡Sí! ¿Eh? ¡Pues está bien! O sea, me veo bien yo no te voy a decir eso porque soy tu hermano ¡Pues está bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Está bien, está bien! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Ay, cómo están de hermosos! ¡Oiga, qué tía más escandalosa! Tienen una tía muy escandalosa ustedes ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ay, padre! ¡De allá del ladito, del ladito! ¡Ay, tan hermoso! ¡Ey, ey! ¡Le pusiste las cochopas en la cara a mi hijo! ¡Y se ve muy bien con gafas! ¡Oh, esperen y verán para que nos tengamos las gafas! ¡Espéren! Yo también tengo estas joyas ¿Cómo me veo? ¡Bien! Son solamente para trabajar en el computador pero no las necesito en el día ¡Muy gracias, Susi! ¡Que me salió nada! ¡Tengo un, un, un... ¿Cómo se llama? ¡Un cuadrito! ¡Un ladrero! ¡De pudos peinados! ¡Pensando solamente en ti! ¡Mira cómo se llama! ¡Para cuando venga, se le los peinados! ¡Ella se ve linda así! ¡Así se ve como Pocahontas! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso de su cabello! ¡Qué hermoso! ¿Cierto que sí? En este momento, Susana se ve como Pocahontas La tía se ve como Fiona pero Susana es Pocahontas ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Cris! 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 ¿Escuchas? ¡Sí! Me puedes mandar en este momento, si se puede Justo una foto de los niños tal como los estoy viendo Así las dos caritas de frente Sin flash porque por los lentes pues no se puede el flash ¡Ah, no! ¡Ah, no! Yo no puedo ver No puedo ver No puedo ver No puedo ver Yo también lo estoy como Saúl ¡Sorrian! ¡Que aquí está la tía! ¡Hermosa! ¡Se chaya! ¡Uuuh! La primera ¡Háganle pues! ¡Háganle mío que me cansa la sonrisa! ¡Sí, sí! ¡Háganle pues! ¡Háganle pues! ¡Lindo, lindo, lindo, lindo! ¡Sí! ¡Ay, qué pesar de Susana! ¡Sí! Se le rompió el pantalón en el muslo ¿Eh? ¿Se le rompió el pantalón? ¿Se le rompió el pantalón? ¿Me cambié? Sí, mándemelo a mí A mí se me rompió todo el pantalón ¡Eh! ¿Cómo? Le voy a mandar un pantalón Bueno, y el almuerzo Madre, la bolsita ¿Se la vas a dar antes o después de almuerzo? Después de almuerzo ¿Qué dicen los niños? ¿Quieren la bolsa ya o después de almuerzo? No sé No son curiosos Como el papá Yo tampoco soy curioso Juan, ese peinado me gusta ¡Sí, está muy lindo! ¡Está muy precioso! A mí no me gustaba cuando tenía esas mechas pintadas de amarillo O verde, no sé Pero así me gusta ¡Mira, mira! ¡Uy! Yo no puedo hacer eso Yo ya no puedo A ver, aquí estoy viendo las fotos de la tía Porque bueno, los miren Y el señor está en la vuelta Cristo ¿Por qué con eso? Caray, cómo se me crecieron estos dos A ver, a ver, pues Yo veo qué se les mandó ¿Qué les llegó? ¡El banano! Juan, te mandé una carcasa para el celular Y ya no tienes celular No, sí Sí, pero estás sin cargar Y no sabes dónde está No, sí sé Entonces Y lo que está por aquí es el cargador ¿Y el de Susana no le sirve? No, puede ¿Ese es el cargador? Ah, yo creí que era el celular No A ver, muñeca Rompe eso Juan, yo no sé si te sirve eso Porque te lo compré hace mucho tiempo Ya veo Voy a mirar Póntelo, míéntelo A ver si cuánto te sirve No Pero que como me dice La suya soy Ay, qué linda No Pauly Como usted dijo Que Que ¿Qué? ¿Tú se le han colgado algo? ¿Qué no? ¿Qué? Está muy raro ¿Qué te gusta? ¡Qué lindo! Pero que esta está disminuida ¿Yo? ¿Lo creas que estoy yendo afeitado? Mira Mira Oh, si te sirve campeón Sí, perfecta Ay, que esta belleza Juan, ¿y sabes qué? Mira Juan Y mira Te tengo tres camisetas Mi amor Te tengo tres camisetas Pero te las voy a mandar Yo creo que el próximo fin de semana Listo Para tu cumpleaños Aquí las tengo listas Mi amor Me encanta esa cadenita para ti La mandé a hacer para ti Espero que te guste Me encantó Sí, mi amor Ve a las medias Horribles Encontraste tu media naranja Las feas que él dijo Dayuwa Acuaca No te conocía Pero ni te veas ¿Sabes qué me falta de Dragon Ball? Sudadera O pantalones Mi amor ¿Quieres una sudadera de Dragon Ball? Me falta eso Y yo tendría camiseta, chaqueta Yo también tengo un medio ¿Cuánto es para uno? Algo ¿Qué es esto? Otras medias Ah, es que no hay Es que no hay Es que esto lo sabe Dije que es por eso Susi, esos dulces son deliciosos Uy, yo los voy a probar Los mandaron traer de Japón De Japón De Japón Él me contó Sí, esos chocolaticos son japoneses Ah, estas son mías No, estas no las había visto Yo no las había visto Estas También son tuyas Mijo, lo que hay en esta vuelta es tuyo Yo sé Yo sé Pero yo voy a decir Como el perro siberiano O sea, ¿qué se le hace conocido? ¿Qué se le hace conocido? Ay, sí, mi amor Póntelo Póntelo para ver si la mamita Le tiene que arreglar algo No, eso no sirve para eso ¿Qué se le hace conocido? ¿Qué es eso? ¿Qué se le hace conocido? ¿Cuál tóbulo? Tampoco se le hace conocido este momento ¿Sabes si te ves y la fe o qué? ¡Ay, Juan! Eso, ¿a quién sí se le hace conocido? ¡Ah! ¡Ah! A ver, yo quiero verlo todo Yo quiero verlo todo ¡Todo! ¡Uh! El capítulo de la historia es tan grande ¿Sabes quién? De Susy ¿Qué haces? Pidió el uniforme De colección Pero Susy Esta es Una marinera O sea, esta te tengo que dar Es una marinera Y esta es la palga Y eso se le hace El moñico acá El moñico acá El moñico acá Y esta es donde O yo no sé El celular ¿Para cuándo se entre el cargador? ¿Para cuándo se incluye? ¡Ay, cómo se está muy bien! Y la caja misteriosa Exacto Abre la campeón Ráspala Dáñala Está abierta Ah, bueno Eso Espere, 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 espere Es la turística Espere, espere, espere Es la turística Ay, va a matar Casi el trono Ay, yo veo mi tesorito ¿Va a tomar leche o jugo de guayaba? Cerveza Este es como el cáncer ¿Eso es el cáncer? ¿Eso es el cáncer? Esta es la muñecita La media naranja Está muy linda ¿Qué significará esta letra? ¿Eso es un símbolo de allá? ¿De la pique? ¿Pero qué significará? De pronto, no sé ¿Soy violente o alguna cosa así? No No, el símbolo El símbolo que aparece en esa media Corresponde a la casa original Del maestro Roshi Donde Goku empezó el entrenamiento Ah, a ver Aquí veo Uno como aprende todos los días Es el logo de la Kame House Todo tan lindo, tan hermoso Gracias Yo ya me voy a quedar así ¿Te gustó? No, y mostrame A ver, aquí así la cabeza Cris, estoy tapando mi cabeza a propósito No, está para decirte que estoy bien No, sabes que te odio Es que me pillé donde los venden Imagínate que en estos días Yo me voy a una piernita en chabaneta A colgar a Jojolí Porque estoy cisne Es decir, ya como a colina y quina y esas cosas Y encontré el Magic Hair Mauricio Hola Mauricio Hola Mi amor, pero sí Está, está muy anchita Deja que la mamita le coja un par de Un par de cositas a los lados No, no tanto, no tanto No apretada Aquí hay Que se la mete por dentro de la falda Si es así Y le queda aquí una tondita Así como los ¿Cómo se llama los niños? Sí, no es Ánimes Son animes Es que de hecho ese vestido está basado en un anime No tienes ni idea Los nerds que me van a durar una semana O tres días Tres días Tienes que esconderlos de la mamá Porque te dice que es mucho dulce Me quitaron los dulces en la casa Ay Bueno, entonces tienes que aprovechar y comerte los que quieras en este momento Mis amores Yo no sé si ustedes vieron un video que les mandé Donde les decía que les iba a mandar de a diez taros de pirulines a cada uno No pude mandarlos Porque en la oficina de correo me dijeron que solamente podía mandar seis artículos iguales Entonces el resto los tuve que sacar Los otros se los voy a mandar ahorita dentro de ocho días Para que sigan comiendo dulcecitos Porque yo sé que eso les gusta mucho Haga cuenta, aquí hay dos Ajá Tú debes tener tres Y Susana debe tener tres Sí, aquí está Eso, ok Ay, tan linda Quiero una foto así también Muñeca, entonces Susi Ah, y la corbata roja y todo Espera Falta el muñeco Susana sí sabe Ya es profesional Ah, aquí tú Tiene el pelo Pero entonces como que eso no va así Si así me lo puse yo ¿Eh? ¿Qué es lo que estábamos a hacer? El coso ese Cuando dice que se iba Que parece que se iba a disfrutar de Betty la peña Ay, no seas cruel Juan, campeón Entonces dime Antes de mandar la caja ¿Quieres que pronto te consiga una sudadera de Dragon Ball? Sí o no Y tú dices que solamente te hace falta ¿Cómo campeón? ¿Cómo? Si iba a hacer de eso es sudadera o pantaloneta Porque no me gustaba utilizar Blue Jeans ¿Sudadera o pantaloneta? Ok ¿Sudadera o pantaloneta de Goku? ¿Cómo? ¿Cómo se la ha gustado? ¿Cómo? No, ok ¿Sudadera o pantaloneta de Goku? Pero no Blue Jeans Ni ningún tipo de pantalón como para salir a la calle Ok ¿Que sea para hacer ejercicio? Sí, por hacer ejercicio Ok Sí, ya estás ocupado ¿Para no sé? Yo no estoy desocupado Yo ya había desocupado Yo ya había desocupado Ay, esto es un niño Esto es mío A mí me gusta, se te ve chévere Y no da calor Y no da frío Sí, eso es verdad Sí, porque es delgadito Y vamos a ir a una puerta Pero voy a utilizar como útil Ok De todas maneras No te cubre mucho el frío Pero bueno Si te gusta Juan, ¿y qué otro anime te gusta, mi amor? ¿Qué? ¿Qué otro anime te gusta? Muchos Muchos Dime uno One Piece ¿Cuál? One Piece One Piece Ok Ese no me lo he visto Yo me vi y fue One Punch Man Es muy bueno Ah, sí, sí también es bueno Sí ¿Te gusta One Piece? Ok Muy largo Cuchara o tenedor Tenedor Guampi, la cosa es que es muy largo Van en el 974 Ouch Y todavía faltan No hay banano Uy no, qué rollo ¿Ya les van a servir el almuercito? Ya no los viven Ya Mi amor Y entonces Ah, bueno Susi, ¿y tú vas a comer, mi amor, con el vestido? Pues esto no te No Ya Ya está grande, mi niña Ya se cree que hoy le estudiará a Japón Uy, sí, ganar Yo no me creo que hoy le estudiará a Japón No Susana, Isabel Siempre le dice Susana, Isabel Me voy a dar ya esto Porque igualmente tengo al brujero Ahí el tricón Se había parado Aquí O no, usted no sabe nada Bien, bien, bien Hay que ver ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están los dos? ¿Dónde están los dos? ¿Qué es eso? la tía la tía que la leche una cucharadita de tríjoles así como la tía ¿seguro? ¿te has hecho un poquito? ¡Ay, qué bichas! ¡Qué nieto! ¡Qué nieto! ¡Ay, mamen! Cris, mis niños en este momento están pensando mi tía necesita un psicólogo Ellos están pensando definitivamente me gané el cielo con la tía más hermosa No, en realidad yo estaba pensando en el colegio ¿En el qué, mi amor? En el colegio ¿Y qué pasó en el colegio, mi amor? Yo no sé nada Es que dijeron que esta semana que vinamos a empezar a volver y como Susana quiere volver pero yo no mi mamá no sabe qué hacer Es que, es que aparte de eso un amigo mío No, no, no Un amigo mío que estaba en Estados Unidos Ajá Y después él es ya en Colombia Entonces, ayer llegó a Colombia y me dijo que va a entrar a la UPV y que entró a nuestro grupo Entonces, yo le pregunté que si iba virtual o presencial y él me dijo que presencial y yo fui la única niña otra vez que siguió virtual O sea, todos autorizaron ya presencialidad Pues todos sus compañeros Sí, pues siete niñas O sea, siete niñas Siete de 40 de 32 En nivel 33 y solo van dos El resto se quedaron Juan, imagínate volver a la escuela y poder jugar fútbol en el patio hacer la fila para comerse algo diferente un pastel una soda ¡Qué rico! Aquí también, mis amores Aquí también dieron la orden de que todo el mundo a partir del primero de junio iba a volver a las empresas e iba a volver a trabajar ¡Wow! A partir de la otra semana ¿No crees que mi mamá no me manda porque el transporte está muy caro para que solamente me lleven dos días al colegio? Ah, pero es que eso lo tiene No, pero es que eso lo tiene ¿Cómo le van a cobrar un mes todos esos días se valen? No, no es eso sino que a mi mamá por los dos le cobraba 500 mil por toda la semana pero entonces ahora a Susana le cobran le cobran a solo ellas 300 mil solo por dos días se salen perdiendo por eso por eso pero eso es algo que tienen que cuadrar los colegios tienen que organizar los colegios pues no lo hacen yo no sé por qué porque no es justo o sea la primera vez que dijeron que volvíamos los dos dijimos que queríamos volver pero al final mi mamá dijo no porque ese transporte estaba muy caro solo para ir dos días a la semana y la verdad es que tiene razón está muy costoso pero no yo me imagino que con todos los niños que quieren ir pues ya ajustan el cuco y organizan mi empresa mi amor y es que les cobraban 500 mil pesos al mes por transporte cada 250 250 ¿cierto? sí pero al mes era al mes con un dos o tres por ciento de desconto porque éramos hermanos sí siempre está costoso todos los días el celular de la foto o sea la cámara de la foto o sea aquí yo pues ¿sena? ¿dónde? 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 ¿por qué no? también está maluco todos mis amigos me estaban preguntando si iba a ir al colectivo a ver si o no porque se tiene amigos que se quedaron no pero y también habíamos dicho que si entra ese busetano nos llevaba mi mamá pero ella en ese momento no sabía no sabíamos el horario de cómo iba a salir el horario de 7 a 11 no le da para el trabajo ¿me lo estaban respondiendo? ¿me lo estaban respondiendo? ¿me lo estaban respondiendo? ¿cree? ¿y los tóxicos que se tomó en el año? ¿ya me lo mandó? ¿ya tengo que en el séptimo o volvamos a en el otro año por ahí? ¿ya en enero? en por ahí un 50% no para el año ya tiene que estar todo el mundo listo no es que ya es la vacunación todo el mundo ya está listo y aquí en el año no creo que sigan perdiendo todo el año ya pero nuestros están probando ahora vacunas vacunas para los niños de eso no se ha hablado nada por aquí como que vacuna para los niños los niños están más fuertes el niño que haya estado tenidos y estudiar ya lo vacunaron pero yo tengo una amiga que el hijo de ella tiene por ahí 12 años y publicó la foto de la vacunada y a mí me pareció que están vacunando niños a mí mi amigo también me está mandando a mí también parece porque aquí no pero uno sabe que a los niños les da COVID claro ay por Dios yo no me he hecho vacunar y no lo voy a hacer les voy a contar mi anécdota en estos días llamé como yo hago seguimiento para los niños de COVID entonces en estos días llamé era para hacer el seguimiento a una niña de 8 años me contestó una niña y yo por favor Valeria o la mamá de Valeria yo soy Valeria ay madre yo Valeria mía se están llamando de COVID-19 ¿cómo están? o sea la niña súper intrigada bien bien ¿cómo estás? ¿cómo te has sentido? a mí no me duele nada ni tengo gripa yo estoy súper bien ay son lindas o sea no me duele nada no tengo gripa o sea yo ya no me tengo que ponerle cuidado y yo bueno listo entonces ya se oye alta ya puede salir ya he estado con el tapabocas ¿cierto? sí claro pues yo yo sí salía allá pero con el tapabocas y cuerpo que mi mamá me dijo que ya podía salir ay hombre yo no me parece muy linda muy linda y muy despierta esa niña estoy de ocho añitos diciéndole así o sea como con esa conciencia del caso de que sí de que tengo COVID y me tengo que cuidar tengo que estar pendiente de aquel dolor oh no a mí no me duele nada no tengo gripa nada no 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 bueno vale ya chao cuídate mucho me alegro el día también eso está bien yo la llamé y le dije que tenía un monitor que me olvida mucho el brazo y me dice déjese de quejumbres Mauricio yo qué puedo hacer ahí me mandó la foto de la vacuna es que Susi eso es jugo de guayaba ay qué rico y Juanco tomando leche es que no me gusta no te gusta la guayaba los únicos jugos que me gustan son los de tomate de árbol naranja mandarina ay sí tesoro a la próxima vez te encuentro material me alegra esto de usted porque en la casa no se lo tomo yo sí me lo tomo eso no es porque me lo tomo aunque la leché muy rica ¿dónde está la bola? en estos días vi en Masterchef les pusieron el reto de las albóndigas ustedes van ahí conversando entre ellos no sé qué es que si una buena albóndiga se hace es que no sé qué la carne bueno todos los condimentos huevo leche y y ralladura pesa de pan de tostada si no la hace así o sea o no para que le eche a lechón albóndiga porque no que eso le da la ingratación que la pues y de ese ruido de tostada ni siquiera por fuera sino por dentro de la masa o sea se la mezclan a toda la masa o sea se hace es la espina pues ay no la cosa más extraña mamita ¿para quién es ese montón? ¿quiere más amor? de seguida viene él y juliana pero ahí hay yo puedo dejar más más pasta y más bolas de carne para mi niño que está creciendo sí pero yo dije para todo el mundo fueron dos y de ahí había cuatro entonces por eso pregunté me encanta eso Juan me encanta que tengas buen apetito todo comparado yo no es que como mucho pero como yo es que como mucho más banano sí sí Juan también es bananero yo como banano con todo todos los días y me voy que también come mucho mi papá también come mucho pero mucho yo como que me lo imagino mucho ¿o qué? no yo también come mucho una vez me omite por comer pero hay una vez una vez aquí después te me sí aquí y la otra pues te me y otra pues te me por el cojo por el granizado será mucho ¿por qué se atragó yo no sé pero al vino mi mamá me lo botó en medio raya porque será bueno pero ahorita terminan el almuerzo y se pueden comer siquiera un poquito de los dulces yo quiero que Susana destape los japoneses a ver cómo le parecen claro yo cuando como ya necesito es un dulce porque se gana a visualizar aquí ya pues que esté ya muestro caemos bien un truquecito se llama el truquecito y me acuerdo que Emma siempre era pendiente de eso déjamela lo que me es tan difícil tan chévere volver a saludar con y el truquecito yo le dije que tengo un poquito de frigorito yo le voy a abrir pero ya no le haces en la sal no solamente le eche el aguacate pero cuando vamos a comer siempre y sal claro ahora aquí no hay sal y el sabor ahorita no vamos a quitar que se sumen unos perfectos si el sistema nos llega hay atención al frente le estoy como lina hay mejor que yo voy a lo que a mí me conviene entonces consigo unas chancias para guardar como en eso te agachas de todo a mí de pronto yo no 3 espero que no te demores más de una hora no es instantáneo si por eso lo que pasa es que mientras yo voy por kaiser es 30 minutos para ir y 30 para venir imagino que unos 10 minutos mientras me dan instrucciones la droga y toda la vaina sería una hora que yo estaría por fuera apenas como para que yo llegara y ellos estuvieran listos también pero es que los otros niños son feos y los míos son lindos entonces los niños van primero el japonés el japonés y ya hola ya voy ya voy dale hola 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 es de té verde no me digas té verde eso no es de té verde como le ocurre que le vamos a dar té verde a la niña si te gustan a ver mi amor y eso es que tienen adentro té verde ay no esté verde sí está verde bueno veo que es una cosa verde pero no esté verde si esté verde aquí dice matcha green tea ¿en serio yo mandé eso? yo veo té verde ahí dice match green tea dice match green tea por eso té verde vea yo pensé que todo era de chocolate claro ésta 터�oja no está grande ah Ay, rico, Mauricio Muy rico Necesito probarlo Salen a té verde Esto es como un osito, ¿cierto? Tiene como estampado un osito ahí Anda Ay, pero está delicioso Muy rico Tiene como la textura de algo que le ha probado Mazapán No, exacto, pero yo le digo No, yo también le he probado Esa es una galleta Galleta verde O sea, estuvo súper la lección de la tía, ¿sí o no? Cris, vos cuando recibiste las cosas Y sin saludarte a alguien aquí y le dijiste No, es que me lo trajo Nadia Cris, entonces vos vas a llevar a los niños para las fotos Sí, sí Bueno, entonces asegúrate, porfa, de que no tengan los lentes ¿Por qué esa gente usa flash y es muy feo? Sí, allá también se dan cuenta Pero como usted sube con ellos ¿No les tiene que ver en los flashes? Sí Sí, pueden ser unas con lentes, otras sin lentes Cris, y una fotito de Susana con su vestidito nuevo Con el de la japonesa Con ese montón de bolas de carne Gracias ¿No le da la? ¿No le da? ¿No o o o? ¿No? ¿O no? ¿No o o? un vestido un uniforme 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 es un uniforme y si fuera un vestido estuviera completo pero el uniforme tiene una espalda no como el del colegio que son horribles es que ellos se ponen pero le gusta si pero no hay colegio ah 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 ¿Qué pasó? Ay, que un dije se incienso. ¿Quién es? Inmovilizado. ¿Qué pasó? Es que yo solamente veo un muro. La semana pasada. ¿Qué puedo hacer de que me quebré el brazo? Ah, sí, sí. Yo también tengo una que fuera azul y segura. Aquí hay dos. No, creo que la chiquita es bojita. La chiquita es bojita. La chiquita es bojita. Y otra de cristalina. ¿Por eso usted siempre se encierra la puerta? Porque por la noche se mueve. Por eso, por la noche se mueve. Porque mi hija se mueve por la noche. ¿Qué está listo? No, Juan. ¿Qué? 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 No, no, no. Estas son muy buenas. Están como todas. ¿Qué es eso, madre? y lo que le llevaran los niños. Mi niña se va a dormir. No, es que hay como unas muñecitas, entonces ella está ensayando ahí. Ay, Cris, ¿ya las viste? Las muñecas que le mandé a Cruz. Ay, no. Yo no las he visto. Se mueven por la noche. No, no, no la voy a caer. Esta, ojos negros. Ahí tengo tres por escribir, venga, vea. ¿De la sala? ¿De la sala? ¿De la sala de aula de salud? Sí. ¿Cuánto? No, no, no. No, no, no. Yo tengo una subocicada, chiquita. Me he visto, me he visto, con una estrencita. Y cuando tengo una subocicada, del mismo tiempo, las dos estrencitas, yo encontré una sin cabeza, pegada, y la tengo la otra. Venga, pues abren un rato. Se lo ve. Y ya está. Vamos a comer algo salal. Estás muteado. Estás muteado. Esa es una forma de sentir que tiene el micrófono desactivado. ¡Guau! Ustedes sí pelean tan bien como hermanitos. ¡Oh! Una gomita ácida. ¡Coma! ¡Ah! ¡Ojalá! Todo fue por el lado que no era. O bueno, no está bien el barco. Vamos a abrir. Sí, siguió. Amor, ¿eso es una caja llena de nerds o es una caja con cajitas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está cerrado, porque se me había cerrado. Ustedes lo moví. Lo vio por los dos. No. Se cayeron por ese lado. ¡Ah! Es que pensé que estaba cerrado. Yo vi esto aquí y lo abrí mal. No, pero aquí no la abrí mal. Sí, ven mismo. Para que ande despistado. Esta bandera se me hace reconocida como la LGTB. LGTB. Bueno, la verdad es el arcoiris. Sí, creo que lo usaron que se la concha que fuera el Kiki. A ver, ¿cuántos colores tiene el arcoiris? ¡Nueve! Pero aquí solamente cuatro. Y la bandera LGTB tiene ocho. ¡Cuatro! ¿Cuatro? Entonces está la bandera LGTB. Ah, entonces no les vuelvo a andar las gomitas. Guácala. Aunque a mí no me caen mal. O sea, si les gustan las mujeres, si les gustan los hombres, cagan lo que quieran con su vida. Sí, mi amor. El asunto es que hay personas que se creen jirafas o que se creen perros o que se casan con árboles. Entonces hay gente... ¿Hay una persona que se casó con un derrame? Sí o no. Yo vi por ahí una noticia. Hay una gente que se casó con una coliflor. Entonces yo me casó con yo misma. Ah, también hay una noticia de eso. Una señora se casó con ella misma porque dijo que nunca encontró una pareja buena y que se sentía bien consigo misma. A mí me gustan muchos hombres. Pero es que los hombres no existen. ¿Eh? ¿Y nosotros qué somos, pues? No, oigan. Enamorar. Usted no sabe qué es eso. ¿Cómo que los hombres no existen? Los hombres que a mí me gustan no existen. Mi amor, lo que pasa es que a ti te gustan los animes. A ti te gusta, por ejemplo... A ver, ¿cuál es...? A ti te gusta... No me digas el nombre. No me digas el nombre. No me digas el nombre. Yo me tengo que acordar. Yo me tengo que acordar de este muchacho. ¿Yujiro? ¿Yujiro? ¿No es Yujiro? No. ¿Cómo es que llama esta caricatura? Déjame ver. Son muchos. Ay, no me acuerdo. ¿Está? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cómo te? No, pero es de esta caricatura que tú me dijiste que te gustaba mucho. ¿Cuál? De este cazador... Del cazador de demonios. Tanjiro. Tanjiro. ¿Te gusta Tanjiro? Y también es de la cabeza de jabalí. Inoske. Inoske, correcto. Esos no existen. Lo sé. Pero por eso... No es que va a terminar quedando así y va a llegar un más vestido de eso. No, no me gusta. Yo no sé. Todavía estás muy niña para pensar en eso. Ya veremos. O sea, hablando de esto, tengo parejita en el grupo. ¿Tienes qué, mi amor? Parejita en el grupo. Pero unos amigos. Yo no. ¿Y cuán? No. ¿Hay novia por ahí o no? No. Ah, bueno. Sí, todavía no. Espero que estés un poquito más grande. Un poquito más viejo. Un poquito más maduro. Por allá de los 19 o 20, como dice. ¿Es a los 16 o qué? Ay, tan pronto quiere tener novia. Ya llegará el momento. Cuando sea el momento oportuno. Cuando esa niña llegue para Juan José. O sea, a mí, me gusta, nombres que no existen, pero me gusta un tipo de hombre pero que tiene el cabello muy distinto a los ahí colombianos. O sea, morado, amarillo, naranja, azul, rojo. No. ¿Azul? No. ¿O nareta? Nareta. ¿Y cinco perezas acá? No. Ay, no. Sí. ¿Me gusta eso? Ve, abre la boca. Mi amor, entonces, ¿cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gusta el cabello de los hombres? Un poco largo, pero no así como para atrás, sino que para adelante. ¿Me entiendes? ¿Me hago entender? Así. Y pues que sean altos ya. Y cualquier color de pelo negro o cualquiera de los hombres. Pero tú sabes, mi amor, que para eso simplemente es un peinado. O sea, si un hombre tiene el cabello un poquitico largo se lo puede tirar para atrás, para adelante, de lado. Pero es muy difícil de conseguir porque en Colombia todos son o caldeados o como la zeta aquí o aquí. Ja. Caray. Ok. ¿No es bueno de Pachina? No. Pachina tiene una pena o peor. ¿O España? No. Aunque una amiga ha visto tipos así. Mis amores, ¿y no les gustaría vivir en los Estados Unidos? Claro. Sí, a Susana también. ¿Qué me gustaría vivir con mis amigas en Estados Unidos? Venir a vivir en los Estados Unidos, enterar de esas... le dijimos que íbamos a ir con Saromei y al final dijo que se iba a preferirse con las amigas. Pues sí, Salome también se puede ir con sus amigas y se puede ir con sus amigas y se puede ir con sus amigas. Sí, hay una mansión grande o sota porque no vamos a comprar tres. Mi amor, es que a medida que van creciendo cada uno va teniendo sus amigos y va saliendo a diferentes partes. Mira, por ejemplo, con José... No voy a comprar la mansión para todas las amigas con todas las piezas luego que llega yo y voy a ampliar la mansión a las amigas. Simplemente, en algún momento, en algún momento cuando se va a tener unos amigos y se van a venir a Estados Unidos a pasear y de pronto Susana dice, no, a Estados Unidos no, yo quiero irme a Japón que Japón es un país bonito. a Nueva York. Ok, tú te vas para Nueva York y Juan José se puede ir para Washington donde va a ver la Casa Blanca y ese tipo de cosas o se pueden ir a Nueva York para ver las cataratas del Niágara del lado pues de los Estados Unidos que son grandes, son bonitas, es súper chévere. Es que yo me antojé las casas con una amiga entonces queremos cuartos casi iguales y una linda casa pues grande y amplia ya que como de amigos somos como 14 en total. Ay, caray. Y si yo te hago allá van a ser 14 piezas pero voy a llegar yo y voy a poner otras 8. ¿Para qué? Porque somos 8. ¿Qué? ¿Cómo así? Mi grupo de amigos son 8. ¡Oh! Tu grupo de amigos son 8 pero seguramente Susana no te va a querer en la misma casa. Igualmente, yo soy el mayor. Si usted viene a vivir a mi casa usted se mantiene con su grupito por allá y yo me maté con mi grupito por allá. ¿Verdad? Por eso. Y que lo molesten porque ya sabe usted. Lo siento mucho y molestan. No. Y si es bien enamorarse porque yo ya tengo ship en mi grupo de amigos. Ya tienes que... No tengo amigos o sea, solamente tengo dos amigos míos. Estoy shipiando al que vino de Estados Unidos con una amiga mía y otro man que... No sé. Ahí llega. Está shipiando niños que no conoce que sí conozco con amigas de ella. Yo sí conozco. Esperen, esperen mis amores pero explíquenme qué es shipiar. Yo no sé qué es shipiar. Unir a alguien con otra persona como si fuera pareja. Unirlos, unirlos, presentarlos. Sí, ¿para qué pasa? Ok. Un amigo mío con una amiga mía. No un desconocido con una amiga mía. No entera. Es desconocido, por eso mismo yo no lo conozco. Pero hermano... Ya veremos que nos dice futuro. Ya veremos. Hay que esperar, mis amores. Me trata muy bien y me dice reina. Yo le digo rey. Rey de Roma. Pues por cariño, no por amor. A mí no me gusta eso. ¿Qué hacemos con esta niña, Juan? Tú que eres el mayor. No, no. Lo mismo con los días. Mi amor, Susi, ¿y este niño que te dice reina te ha dado algún regalo? ¿Te ha dicho algo? No. Ah, bueno. Es que hay unos niños muy cansados. Que me sabía en inglés. Ah, pero usted ya la sabía. Pues claro. Es que usted no dedica canciones. Yo pensé, él la escribió. Va a ser músico. Toca la guitarra. Es muy bueno en inglés. Y saca muy buena nota en el colegio. Yo le he hecho canciones a Juanma. Ah, pero es que usted es doctora, pediatra, ingeniería eléctrica, músico, cantante. ¿Te la canto? No, 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 no. Amor de mi vida es mi sueño. Yo te amo, Juanma. Tú eres mi amor. Mi ser sueldo, mi ser sueldo. Un fin insercioso. Te amo, amor mío. Dios te salga de mi corazón. Ay, no, no. Te amo, no. Te amo, no. Te amo, no. Te amo, no. Es feliz. Yo también le digo a Juanma cuando se la canto. No, 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 no. Pero yo, Juanma, cuando yo esté en el cielo, te vas a acordar de mis canciones escritas, compuestas para ti. Ay, no. Ay, mamá, ay, no. No, por Dios. No, no, no. Y te voy a dar que haga la cantona. No creo que ni no descansa en paz. Es que haga, haga de cuenta, le está con los amigos y se pone a cantar. Ok, la mamá. Cuchilice mi vida, antes te decía amor, ahora que en el grande te digo mi amor, mi gran amor te so. Vida de mi vida, amor, es mi corazón. Mi corazón la hace por ti. No, es cierto, me excluye, me sale, pero es cantante. Se nota. Es que yo creo que a mí es porque no he tenido gente para cocina. Cierto, pero... No, ni va a tener, pelada. Que me hagan un gasto en producción, en imágenes, en luces, no sé, yo la bailo y todo, no sé, alguna cosa, yo creo que impongo una moda. ¿Usted sabe algo de TikTok? Yo la puedo usar en TikTok, ¿qué es? Al estrellazo. Susana es una artista, tiktoker. Ya aprendí a dibujar, hoy es de 30 años, podemos dibujar. Yo la puedo hacer para que mamá no me desgaña. Para que mamá no me desgaña. Ya terminé dibujando. Cuando tengas así, se desgañante. Yo estoy dibujando, yo le enseña a él a dibujar. ¿Sí? No me enseña a dibujar. Una niña me enseñó a dibujar. Una niña me enseñó a dibujar. Porque era el cumpleaños de una amiga mía. Y yo, no soy nada artista, ni... Pero tú tienes nada en artista, maquilla. O sea, es que la tienen muy patética. Entonces, ella... ¿Sí o no? Me dijo fácil. ¿Sí ves? Es que yo en un rubinillo. Y si no, que luego me aviso que le hice más que una franja y una tarea. ¿Sí o no? Tarea sí me hizo. Vea, lo que usted me tiene que hacer a mí. Oye, gana esta. Aprenda, aprende. No, pero eso no se hace. No, sí, pero a menos que me enseñan a sumar o a restar o multiplicar. ¿Tú ya sabes sumar, a restar y multiplicar? 20 por 7. Silencio. Sí. Yo no tengo tomate más. ¿Cuál te gusta más? Yo adivino. Español es que te la tira. No, ética. Geografía. Es ética. Es ética. Es ética. No me toques. Es que estás con mi dedo. Eso es pura sal. No me toques por lo ácido. No me toques por lo ácido. Oh, 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 oh. society, society. I don't know I taste. I feel like I is what you eat. I do like it. Oh, I don't know. Oh, my God. Selena, no. That's their friend. That's what I say. No, like, I'm not going to say that. No, I feel not. Esto me está diciendo que What are you a nerd? ¿Qué dijiste? Es que aquí dice What are you a nerd? Eres un nerd O sea, esto le dice a uno que eres un nerd Ese es un nerd que a usted le gusta Este es peperillo Vea Cris, ¿por ahí más de chicharrines? Sí ¿Por ahí hay chicharrines para hacer? Con baile Oiga pues ¿Cómo que chicharrines con baile? ¿Con qué qué? Con baile ¿Qué cosa? Chicharrines La pasada La pasada La pasada La pasada La pasada Ya Usted es capaz de hacer esto con su carilla Pero que le quede así Así por ejemplo Que usted se haga así Y se haga así Ya le quede así Pero igual se me mueve su ¿Sí? Claro No porque si no se echa una laca Pues eso será difícil Pero como que no Los chicharrines están en mi holta Sí O vea, a verlo ahí ¿Qué? ¿Eso es para mí? Sí ¿Eso es para mí? Chicharrines ¿Eso es para mí? ¿Sí te gustan? Pero para que comparta con la mamá también ¿Sí te gustan? ¿Sí te gustan? Yo estoy jugando mucho ¿En serio? No A Juanla también me encanta cuando venga de vacaciones Pues que me haga nada ¿Cómo te va a pedir? Ay no, a mí no me encanta pereza Porque a mí todos me van a darme una partida Y yo soy 19 Ay, me da una rata Tiento media hora Me da una rata Tiento media hora ¡Mueve! ¡Comida! ¿Qué? Yo no doy ¿Qué? ¿Qué? Después de pensar media hora Y después de pensar una urona ¿Qué pasó? ¿Cómo me comió? Y cuando menos quieras al otro Con toda tu fecha Con tu espioncitos Ay Dios te amo Si es muy astástica Ah, pues gracias Ay, pero está muy lindo Mirad el caballito Qué hermosura Mirad este tan lindo Cuídalo Cris Que eso Eso es maderita Hecho a mano Hay que cuidarlo Juegue una partida Juegue una partida Le voy a ganar Juegue 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 No, yo no Yo con esto Me doy una lenta Para esto Lento No, hágale Mira, venga Esa es la verdad Ah, dale Eh, blanco o negro Eh, yo Yo Lo franquito A ver Eh, ahí Esta es la reina O el rey Esta es la reina Esta es la reina Esta es la reina Yo saqué aquí Guate ¿Para cuál se habla? No, pero guate Ya Ya Fresca ¿Sí sabes el orden De las fichas? Reina Rey Alfil Caballo Empezando Empezando por los extremos Es la torre Torre, caballo Alfil Rey, reina Porque eso va Torre, caballo Alfil Reina Rey Yo sé los de los peores No, eh Alfil Yo sé los de los peores Juanjo Yo sé los de los peores Yo sé los de los peores Es que yo con una mano Porque te debes tener Esto Porque si me cae Se me cae Yo con una mano Yo, yo, yo Porque si me volantan ¿Sí o no? No, en la de el primer blanco Sí, las fichas blancas Salen primero Oh, Dios ¿Cómo se me cogí? No tenía A mí Yo le ayudo Porque Empezamos Sí, yo no sé Yo no sé Yo tampoco Pero Tampoco Pero Ya Ay, como es que comen los peores Diagonal Esta no puede ir a la carrera Y la mata para la porra No Ese solo puede hacer Eso el alfil y la re Pero es cierto Que el peoncito come diagonal Todo diabo Por ejemplo Está así Entonces Cuando usted la come O usted lo come Pero eso va por el turno Ah, esto también es alfil Guárdala Me comí cuatro Pueba Peda, 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 peda Ay, qué bonitos Ay, qué bonitos Ella movió caballo No, qué bonito Y cómo lo movió Esto aquí Tiene caballo salta a las ocho de la noche no terminamos no, 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 eso se acaba rápido sí, porque pues en vista de tanto conocimiento en cambio en los en los en los pues aquí no hay peligro pues no cosa que no cosa que no pues ya no ha movido sí, ya, moviste para acá ah, es que lo moví ah, es que lo entrate campeón no se puede andar dos veces o sea uno o dos se hizo ahí se volvió la reina ese es un movimiento en protección a la reina ah, no, a mí no me dejaron con las cosas raras este se puede mover así cuando están así no, yo nunca había dicho del lado de la reina cierto uno mueve la reina para acá pero termina moviéndose los dos y queda así oh, hiciste un enroque el enroque es cuando tienes rey y reina y hace esto pero lo hizo con la torre no, es con la torre uno no puede enrocar con la torre sí, eso lo hizo el tío no es que no, si me lo enseña el tío y el tío es profesional Juanjo, Juanjo yo soy nivel básico listo mueve nivel básico todo va a acá todo va a allá listo bien bien ya quiero terminar yo quiero que haga un parque si se lo cueste aquí ah, este puede comer todo ¿cierto? no es uno es uno es uno es uno no, no, no no, no, no no, no, no no, no no, no nada, porque el caballo no se puede mover mami voy a hacerle la la chichillita a la baila sí ay, vean me lo comí no claro un, dos, tres ah, no como mi hija ahí la dañó mi hija dañó ah, sí la dañó no había visto a la Torre no había visto a la Torre no, yo sí la vi pero después pero eso lo voy pues cómese a papá al juego porque está viendo su cara ah, bueno, sí yo negros y a blancas cuidado 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 mi hija cuidado con la virtud a ver a ver a ver a ver esto es quien una si le recomiendo que quise uno si hay uno que están por ahí como volando no, la dañó no, la dañó lo que tengo que mover es este si lo muevo me come el caballo mejor por eso mismo voy a dejar esa pilla ahí ah, ok yo, por ejemplo me como este peoncito si creo entonces luego llega al caballo y me estoy ok esta ya claro bueno, ahí la L luego llega al caballo y me tumba mi albicito y con el albicito no hace tantas cosas si tiene un movimiento todo bueno si pensamos así pueden ganar los otros de este bien si viste un movimiento y puedo ganar a ver no sé a mí ni me miren yo no sé nadie bueno, todavía ganar no puedo hacer un tapio uno segura la reina la reina se come la reina se puede más el cuanto quiere y para todos los lados ahí y si me como este si me como este me come el caballo y la reina ajá y si me como este me come la toma yo tengo todo protegido y si me muevo para acá si se mueve aquí Juan José se lo come y luego usted se lo va a poder comer ahí Juan José me come pero es que hay un problema pero es que hay un problema si usted pone este aquí Juan José se lo puede comer pero esos peoncitos comen de leche y comen de lado no no lo estoy no lo estoy solo de lado bueno diagonal ajá ajá no el lado no lo juguemos para aquí es que es aburrido no es que sea aburrido es que es aburrido no es que sea aburrido no es que sea aburrido se puede hacer pero como la piel es inteligente está muy bien ¿no ves? ay mi madre sándita oye la nena ah oye la nena oye la nena y luego empezar con el alfil y luego empezar con el alfil y luego empezar con la cosa pues muestra aburrido y muestra a todos lados si o no si él me comía así pero hay una cosa que me acabo de enterar si usted no decía eso si yo hubiera morido acá me hubiera comido con esto y ahí sería jacimán y entonces porque no vamos ya a tomarle las fotos si puede ser ya con tal de no ver esto no no es que apenas es hora vea son las dos apague o calazo es que hay que hacer por Mavi tienes que salir a las tres yo no en media hora me tengo que ir por el perro ah entonces venga nosotros la vemos media hora mientras hacemos la fila y nos atienden si quieres salir ya entonces salgan ya y yo voy a ver si me entregan el perro más temprano si Mavi yo pienso que se te dijeron a las cuatro si vas a las tres y media yo sé que te lo entregan no no sabes porque se está subiendo pues uno dice la ventana y es una carta que no se juega vamos a ver entonces salgamos pues vayan pues a la fotografía y yo salgo eso termina las cinco manos manos empatados empatados déjenme verlos pues ya no quiero ver ese tablero pero si escucho a Juli si le voy a ganar que conmigo fue dura la empató entonces me muero cinco minutos por movimiento bueno entonces nos vemos en una ahorita se cayó uno nos vemos en una hora entonces si Dios quiere son las dos ¿no encuentras que más? ok voy a salir por Kaisel entonces ahorita nos vemos somos tres y cuatro llegando si Dios quiere desde el colegio yo no veo nada a ver reina claro reina voy saliendo entonces ahorita nos vemos hágale hágale bueno mucho juicio pues chao a Juli si le voy a ganar no no no